¡Hey! Aquí tenemos a Ricarena, que está con nosotros y que justamente tienen ya 29 años de carrera. Yo presenté a ese grupo por primera vez cuando salieron al ruedo musical, pero sobre todo la permanencia de ellos, la perseverancia, se fueron a Colombia. Colombia lo conquistó, 28 años tienen en Colombia, pero han decidido, su papá Quinito, realmente ha decidido realmente retomar el mercado dominicano, porque es una forma de conectar de nuevo con esa juventud que muchos de ellos bailaron, gozaron, se enamoraron, se casaron, se divorciaron con la música de ellos, pero que realmente ellos tienen un sello muy particular, ese merengue que ustedes vieron en ese video, que está riquísimo, la locación, la fotografía, todos los elementos para un video que contagia y que llama la atención. ¡Bienvenido mis chicos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rica arena! ¡Sacuda lo que tiene arena! ¡Sacuda lo que tiene arena! ¡Sacuda lo que tiene arena! ¡Rica arena! ¡Mira el papi champú! ¡Ah, sí! ¡Estamos malitos! ¡Los cuatro! ¡Ijualitos! ¡Ya están 18 años atrás! Un placer, oye, un placer inmenso, Espíritu Soyla, Almanzar, República Dominicana, contentísimo de estar aquí y de traerles este regalo musical a todo nuestro país, que está sonando en toda la isla, contentísimo, y yo creo que República Dominicana se merece un merengue como ese. ¡Qué bueno! ¡Hacía falta! ¡Hacía falta! ¡Hacía falta! ¡Claro! ¡Quinito como genio! ¡Claro! ¡Quinito el papá! No mezclando el amor con lo tropical, el sol, el sol, la naturaleza, esos colores, esos colores, ese sonido, o sea, sin perder la esencia de rica arena, pero sí agregándole un nuevo sonido para uno conectarse con la nueva generación, que es eso lo más importante. Cuenten ustedes. No, todo bien, contentísimo de estar aquí, Espíritu. Mira, 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 mira que niña, que niña, que niña, que niña, que bebé. Está una bebecita. Sí, tú estás igualito. ¡Riégalo! ¿Qué ustedes han hecho en estos 28 años? Háganme un resumen. Se adueñaron, se adueñaron de Colombia, 28 años en un país, ¿por qué te atendió? Tú no ves cómo estás, mi amor. ¿El que persevera? Rosadito está. El que persevera frío está. Oye, no, llevar nuestra música siempre Los colombianos sobre todo Que es la plaza más importante que tenemos nosotros La plaza especial El público especial Es que Colombia nos absorbió todo Porque Colombia es demasiado inmenso Para tú repetir una ciudad A veces duras hasta tres años Para repetir una ciudad O sea, eso es impresionante A todos los colombianos, gracias por el amor, el cariño Durante más de 27 años Y se ha hecho De nuestra música, dueños Ellos son los dueños de nuestra música Excelente Y bailan muy bien Y como bailan la bachata Y tocan muy bien los músicos Exacto Estamos súper agradecidos durante estos 28 años Bueno, yo tuve una quira con Quinito Y fuimos a seis ciudades colombianas Cuando estaba pegado el hoyo Hay un hoyo, la orilla del mar Que en Colombia Él lo tiene que cantar obligado Excelente Y fuimos a seis ciudades Tuve con él Después tuve con Ilegales Y también tuve con Jorley Guerra O sea, yo estaba bueno Yo he estado cinco veces en Colombia ¡Espíritu! 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 ¿Cómo te han dicho allá vida y familia también? O sea, la parte familiar ¿O tienen aquí sus familias aquí? ¿Cómo lo como? No, aquí Aquí, siempre aquí Nosotros vivimos aquí Claro Nosotros vivimos solamente a trabajar allá ¿Y por qué ustedes no hacían medios ni hacían nada? Venían a estar con la familia Mira, ahí hay algo 17 años sin hacer medios aquí en República Dominicana Quinito tuvo que entregarle el proyecto a su hermana A Tomás, a Tomás Ramírez Sí Él se desentendió por mucho tiempo Y acuérdense que también nosotros nacimos sin redes sociales Claro, claro Entonces, las redes sociales vinieron y transformaron la industria musical Sí, eso es verdad ¿Le beneficiaron ustedes? Sí Entonces, ¿qué pasa? Quinito con su proyecto Quinito Mendejo, que está Rica Arena Las disqueras se fueron del Caribe Claro Entonces, imagínate Cuesta Arriba Sí Mantenerse, sí Mantenerse Rétale a eso, a ese tiempo, tres años, dos años y pico de pandemia Así es, la pandemia O sea, pero nosotros no hemos mantenido dando buena música, que es lo más importante Claro Y sobre todo, yo quiero decirle a la nueva generación que se interese en la música No importa el género que sea Nosotros que tenemos 29 años, no hemos tenido que recurrir a nada negativo Ningún escándalo Ningún escándalo para uno triunfar Ni a las malas palabras Exactamente Como dijo Quinito No hay que ser prosaico de nada Y ni recurrir a nada prosaico Exacto Nosotros Ni a escándalos Ni a escándalos Nosotros, gracias a Dios Nos hemos mantenido hasta el día de hoy Así Tratando de llevar una hoja de vida diáfana dentro de la música Lo más prosaico que tuvo Quinito y Rica Arena fue el hoyo No, lo más prosaico es Almanza no es fácil Pues patica aquí, patica allá Y pam, pam, pam Sí, sí, sí Debe que ya te acuerdas 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 No, y que fueron un éxito Tanto el de la arena Ay Sí, tal Y ahí, claro Bueno, cuando volvamos Para que me cuenten Cómo fue que se unió Cómo ustedes se integraron en Rica Arena Cómo nació el grupo Un poco de historia, ¿no? Mira ahí, mira ahí Déjame decirte El espíritu está en tu casa RD Pero bien que le ha ido Un empresario excelente Pero ahí estaba Walter Mira a mi jovencito Suéñame ahí un poquito eso ahí Para recordar a Wester Mira ahí Tú sabes que sí ¡Dica Arena! Rica, 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 rica Rica Arena, rica Arena Por eso nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado muy feliz Por eso nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado muy feliz Y es que yo nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado muy feliz Y es que yo nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado muy feliz Por eso nunca te, nunca te, nunca te Nunca te, nunca te, nunca te, nunca te Nunca te mentí ¡Sí! ¿Tú sabes que sí? ¡Dica Arena! ¡No el baile del papo! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! Por eso nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado muy feliz Por eso nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado muy feliz Y es que yo nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado muy feliz Y es que yo nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar Que a tu lado muy feliz Por eso nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te, nunca te mentí, sí. Corría el año 1995 cuando ellos hicieron esta presentación, que ha significado para usted y que no estar ya le trajo a ustedes. Guau, imagínate espíritu, uno viene de su pueblo con un sueño y se le hace uno realidad eso. ¿De dónde tú eres? De Villa Aragua. Villa Aragua. Eso allá en Baduco. Baduco. Bonito ese pueblo. Mi patria pequeña que hay. Tengo unos árboles que me encantan en la carretera. Y verte ahí realizar tus sueños con la euforia de la gente, la gente aceptando la música. Quinito un genio creó una línea musical en esa época y fue la época más difícil. Sí. Fue en 94 cuando la cuestión de la política, Balaguer y esas cosas, fue difícil en esa época. Y nosotros lograr eso significa para mí demasiado, demasiado. La disciplina sobre todo. La disciplina sobre todo. Para mí yo me estoy acordando, Henry, que en esos tiempos en la oficina siempre nos decían a nosotros, pero no se peguen mucho de la gente porque le llevábamos todos los uniformes rotos. La muchacha, yo me acuerdo. Es ustedes que se peguen, no se peguen. Aquí no se fue a los morbosos. No se peguen, no se peguen. No, porque las muchachas le jalaban. No hay tanto dinero para comprar. No había, no, pero no había tanto, no había morbo en ese tiempo. No, no había morbo. Era muy sano. Jimmy. Jimmy se integró después. Jimmy se integró después. En ese tiempo ellos fueron a tocar al club agrícola, Elisabella y Alonante del hospital. Sí. Y yo, nosotros el grupito, los amiguitos subíamos y nos subíamos por la pared. Veo a ellos y yo dije, Dios mío, ¿cuándo yo voy a estar ahí? Yo quisiera tener un grupo así, porque nosotros estaba a menudo, lo echábamos. Claro. Y uno se acrofó la gente en su casa y cuando esa gente fueron allá, yo tengo que tener un grupo así, ¿cuándo será? Y cómo llegaste, pues, se dio. ¿Cómo llegaste? Sí, bueno, hemos pertenecido a varias orquetas del país, con El Torito, con Peñazoazo, con Ale Bueno, con Dione en una etapa. Y Quinito entendió que el power lo tenía ese muchacho, baila, hace su coro, canta. Nosotros somos amigos antes de la música, que era muy importante. Y ya tenemos 16 años en el grupo, como que nada, el tiempo pasado rápido. El más difícil fue Chiro. Sí. Mira, 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 este yo, mira. El más difícil fue Chiro. Lo más difícil fui yo. Sí, de pertenecer a esta grupación. Sí, porque tú eres primo en esto. Estaba ahí, al lado, al lado, al lado, claro. Y entonces no está quedando el chance. No, pero como yo no iba a ser cantante ahí, no iba a ser cantante de cadena, yo iba a ser huirero. Exacto. Y entonces... Papi La Fontaine fue el que le dijo a Quinito. Sí. Es porque te dijo, no sacas muchachos de ahí. Todos los temas que hacía, se los enseñamos a Papi La Fontaine, que entonces le decía, Chiro, cántalo. Y era yo que lo cantaba. Exactamente. Y dice, tú no puedes dejar ese. Claro, claro. El problema es que después no sabía cómo bailar. Exacto. Ok. Yo, gracias a Tito Kenton que me expuso. Era solo de los dos pies. De los dos pies. Ay, de los dos pies. Un tema. Vamos, un cambio, a buscar los kikinos y volvemos con Rica Arena. Las fans andaban detrás de ustedes y todo, y tú te casaste con una fan. Así es. Ocho años de casado. Felizmente casado. Felizmente casado. Súper. Entre Colombia y aquí. Así es. Y el rubio. Y mira, y eso, que en Colombia la fe a la mano en otro país cuando nacen. ¿Es verdad? Sí, son bonitas. Colombia, sí, son bonitas, sí. Son espectaculares. Ellos son bellas todas, las colombianas. Y los hombres también. No me lo dejes. Te dijeron, ¿y ti? Tenemos nuestra mente en Colombia por el corazón clavado, en Santo Domingo. Ay, tú estás en mi mente casado también. ¿Cuántos años tienes? Hijo grande. ¿Cuántos años de casado tienes? Yo tengo tres años de casado, pero tuve una relación de 21 años. ¿Cómo? Aproestable, muchacho. Aproestable, muy estable. Tengo mis tres hijos, sí, claro. Lo que pasa es que la gente tiene una percepción de los artistas, pero no todos son como algunos que yo tengo. Aunque la vida es un desorden organizado, pero... Claro, claro. ¿Cómo así, cómo así? Pero, Almanzar, tú lo sabes más que yo. Claro, claro. La vida es un desorden organizado. Claro. Tú vas quemando etapas. Claro, claro. Y hasta que al final tú te encuentras contigo mismo. Claro. Y entonces te vas organizando un poco. La dominicana te tiene agarrado ahí. Yo hace poco me divorcié, hace como cinco años, seis, por ahí, me divorcié. Y tengo una pareja ahora mismo. Ok. Estamos ahí casi tres años con una pareja. Pues sale. De Puerto Plata. Tú siempre ha sido tranquilo. Puerto Plata. Ah, pero son dominicanos los tres. Las colombianas no la han conquistado el corazoncito. Puerto Plata, ahora mismo ella está en Miami. Un saludo a ella. Ah, está bien. Siempre mi dominicana. Dios mío. Qué bueno, qué bueno. Y fuera yo yo estuviera colombiana. Sí, seguro. Seguro, porque... ¿Pero un papi champú? Sí. Eso, eso, eso. No, no. Este fue, este la hueá, este la hueá. Él ahí. Piqui rota, piqui rota. Ay, 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 ay. ¿Cuánto señor tú tienes? Ahí, es que tú estás... Yo tengo dos hijas y una nieta ya para seis años. ¿Nieta también? Sí, sí. ¿Tú tienes? Tres, una nieta de dos años. Una. Con el merengue es eso que se hace con merengue, ¿no? Se dice con merengue. Claro. Te han vivido el merengue. O tienes negocio aparte. Yo tengo un eslogan que es lo más importante. El merengue mata tristeza. Exacto. Es verdad. Es una realidad. Y es nuestra marca país. Y es nuestra marca país. El merengue mata tristeza. ¿Tienen negocio aparte o no han vivido del merengue? El merengue son los merengue. O sea, no tienen cafetería, salones. El iluso, el iluso que siempre piensa aquí, que el merengue está en baja. Nosotros vivimos del merengue. Y viven bien. 29 años. Los resultados están ahí. Interrumpidos. Ininterrumpidos. Sí, sí, sí. Y viven bien. Y en Colombia los músicos viven del merengue. Claro. Se hace un concierto de más de 60 mil personas de merengue solamente. Sí, eso es verdad. Eso es increíble. Actualmente ahora hicimos un concierto que había más de 17 mil personas. Sí, que se llama Vive el Merengue. Vive el Merengue. O sea, que los colombianos están yendo más a actividades de merengue que los mismos dominicanos aquí. Eso es increíble. Eso es impresionante. Pero aquí, cuando los merengueros convoca, la gente acude. Pero yo digo eso hoy, que no es, no es en sí el dominicano. A veces somos nosotros mismos. Porque el género está excelente. Somos nosotros los merengue. O sea, hay una percepción. Hay una percepción. Que no es así. Eso no es así. Y toda la vida el merengue ha tenido ritmo. Sí. La lambada diferente. Y todo, sí. Para no entrar en detalle diferente. Ahora la música urbana y como quieran. Exacto. Y cuando en el Lo Soberano presentan un segmento del merengue, el que más rating tiene de todo. Inclusive con figuras internacionales que vienen. Porque el dominicano ama su merengue. Claro. Yo tú, mira, en Colombia, los colombianos tienen un dicho. Eso es increíble. Durante más de 20 y pico de años. Donde hay una fiesta y no ponen ricarena, no hay fiesta. ¿Qué? Eso es el dicho del colombiano. En serio. O sea, no merengue, sino ricarena. Exacto. Pero nosotros no nos llevamos mucho de eso porque para nosotros, a nosotros nos enseñaron que aparte del figureo, esto es una profesión. Claro, claro. Esto es una profesión. Sí. Y yo quiero que lo sepan todos. Y el género está por encima de cada uno de nosotros. Claro. Y eso es lo que tenemos que conservar. Y llevarle algo importante, algo bonito a la nueva generación. No, y sobre todo lo importante de ustedes que antes hay una trayectoria hermosa, una trayectoria sin escándalo. Mira cómo están en un país extranjero. Cuando se habla de ustedes, cuando ellos hablan de ustedes, porque yo he estado en Colombia, hablan de ustedes, hablan muy bien. O sea, ustedes, Dierrera, hay un grupo de Sergio Vargas. Ustedes son las tres agrupaciones más queridas en Colombia. Así es. Y hablan maravilla de ustedes. Así es. Y son ídolos allá. Y seguimos representando a nuestro país. Claro. Eso es lo más importante. Y que ustedes en Colombia son locales. Son de allá. Bueno, tú dices, bueno, está tirando esa quinita. No, no, no. Almanza, yo te conozco bien. Está tirando esa quinita. No, no, no. No quiere como si fuéramos parte de ellos. Exactamente. Nuestra música. Pero nosotros no, vivimos aquí en República Dominicana. Eso era igual cuando estábamos en los 90, que paraba mucho Puerto Rico. Y la gente creía que éramos de Puerto Rico. Que éramos puertorriqueños. Exacto, sí. Ustedes tuvieron un tiempo puertorriqueño. Nos pusieron el menudo del merengue en Puerto Rico. ¿Cómo era que a Marili Germán le decía? Los wineni. Los wineni. Los wineni. A Marili Germán, un saludo. Un saludo para Marili. Bendiciones, mi amor, te queremos. Y a Manolo Ascora. Yo me acuerdo que yo llego a Puerto Rico y le digo, a Marili, a Marili, estoy aquí. ¿Dónde tú estás, Pirito? Y digo, estoy aquí en Puerto Rico. Y me dice, ella nada con Ricaren. Y le digo, mira, tú quieres ir a viajarlo en guerra. ¿Cómo? Ese es mi ídolo. Digo, pues mira, te invito a ver el concierto de Juan Liguerra. Que era justamente con Olga Tañón, una presentación. Exactamente. Y ella andaba con ustedes. Y allá, tú sabes, allá nos juntamos todos. Encontramos ahora en un vuelo con un grupito de amigas que la más joven tenía como 89 años. ¡A Marili! ¿Vale que no te estoy dando cuenta que ustedes son dominicanos? ¿Qué es eso? A los puertorriqueños. Yo quiero resaltar. Esa era con la tía que andaba Marili. Se pasó, se pasó, se pasó. Se pasó, que se devuelva. Ahí en cambio, papá, ahí en cambio. A Marili es joven. No, pero el cambio es mejor. Y volvemos. ¡Llévatelo! Espíritu, háblame del tema. Oye, el tema, letra, que quinito un genio. Letra y arreglo de quinito Méndez junto con un dicha en salsero. Oye, una combinación perfecta, colores nuevos, sin perder la esencia de lo que es el ritmo, ¿no? Y el sello musical. Quinito combinando el amor, esas metáforas, esas cosas. El sol, el Caribe. La playa. La playa. Los girasoles. Los puerquitos. Eso es increíble. Quinito un genio. Oye, y una cosa que quiero que sepa, República Dominicana y el mundo. Quinito no es jefe de nosotros. No, no, no. ¿Y qué? No, quinito es amigo, quinito es consejero, hermano. Nunca se ha dado sentir así. Claro. Quinito. Y eso le agradecemos mucho a él. Qué bueno. Vamos a disfrutar del tema, vamos a cantarlo. Vamos al mambo, vamos al mambo. Vamos al swing, espíritu. Al swing. Súbele. 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 Viralí Buenas. Viralena. ¡Súbele. ¡Súbele! Como los rayos del sol, tú me calientas con tu amor. Como los rayos del sol, tú me calientas con tu amor. Por lo que siento el ardor, que da lejos a mi corazón. Por lo que siento el ardor, que da lejos a mi corazón. Que da lejos a mi corazón. Que da lejos a mi corazón. Me calienta el alma, mi amor, cuando te veo. De galaxia, Marte, me llena el cuerpo entero. Rayos sensuales, ay, me dan energía. Yo te quiero, mía, para toda la vida. Me enciende con tu sonrisa, me enciende con tu mirada. Me prende cuando me abina, tu coqueteo y tu vaina. Me llena todo por dentro y me alegra el alma. Como los rayos del sol, tú me calientas con tu amor. Como los rayos del sol, tú me calientas con tu amor. Por lo que siento el ardor, que da lejos a mi corazón. Ay, por dentro siento el ardor, que da lejos a mi corazón. ¡Pronceme la vida, mi amor! ¡Pronceme la vida, mi amor! ¡Pronceme la vida, mi amor! Lo, 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 lo. Como los rayos del sol, tú me calientas con tu amor. Como los rayos del sol, tú me calientas con tu amor. Por lo que siento el ardor, que da lejos a mi corazón. Ay, por dentro siento el ardor, que da lejos a mi corazón. será esta mañana mi espíritu gracias por estar aquí sin pedazo original y miles de millones de copias sacúdelo